Sacha Rasmilich, que la UDI ya dijo que no está seguro que sea el único candidato, digamos, pero saltemos eso. Tiene el mejor de los mundos, porque tiene a la izquierda enredada en una primaria que sí o sí va a atomizar el discurso. Creí o no, tiene que atomizarlo, porque obviamente es quienes van a ir a la UDI. Tenés toda la cancha libre, toda la cancha libre, pero es rara la campaña de Sacha Rasmilich. Muy rara. Porque primero está pegada a la de Yantel Calderón, que es la presidenta de Evo. ¿Está en campaña de qué? Entonces, tú no sabes quién es el candidato. Sí. Segundo, con todo el respeto, pero ¿qué es lo que suma Yantel Calderón? ¿Quién gana en esa asociatividad? Yantel Calderón. Porque Sacha Rasmilich dentro de todo... Le da visibilidad a ella. Le da visibilidad. Esa visibilidad en función, ¿para qué? Eso es lo que cuesta entender. Sí. Es como la dupla sasada, quizás. Distinto sería que te dijeran, ¿sabes qué? Sacha Rasmilich, ella va a ser la candidata que va a liderar la cabeza de concejales, la lista de concejales. Ya, ahí tú tienes un sentido. Sí, pero no es el caso. Es una dupla, ta, 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 ok. Pero no es el caso. ¿Cómo ves que tú has capitalizado o no la derecha, este enredo, no sé si enredo, pero este dilema que tiene la izquierda? No, no, yo creo que la derecha... Es muy extraña la candidatura de Sacha Rasmilich, porque hay todo un sector de la derecha que nos reconoce como de derecha. ¿Qué es lo que nos dice? Una derecha dura dice, no, este no es de derecha, no. A pesar que se acercó a Republicano y todo eso, a eso lo intento y todo eso. La UDI siempre está con la idea de llevar a su candidato. Los antipaulinistas del sector de la derecha no lo quieren porque dicen que él está funcionando, Evópolis está siendo hijo de RN, porque Evópolis besó el anillo de Paulina Núñez para poder ver su candidato. Entonces, ¿qué sucede? Lo extraño es que él, para ser candidato a la derecha, utiliza los funcionamientos de los partidos políticos, toda la mecánica, pero yo creo que si él gana, si viene a ganar, yo creo que es por su actividad a él más que por los partidos políticos, porque yo creo que los partidos políticos, si tú sumas, de derecha no llegan a una cifra tan importante para poder ganar. Él, si puede ganar a Sacha Rasmilich, es por la actividad que él va a hacer y que ya empezó a desplegarse hace un año. Bueno, el único problema es que hay un problema con la frecuencia, porque es una cosa que tiene pic y después desaparece. Tiene pic y después desaparece. Yo creo que debería tener pic, 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 para que esto realmente se prenda. Pero como no está seguro de ir, porque como dice Benedetti en uno de sus libros, como parece como político caminar con una cola de pluma, despacito, 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 no va con una firmeza que yo creo que debería estar mucho más presente y debería marcar mucho más lo que hace de manera firme para poder marcar más justamente.